hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano aquí estoy con un nuevo vídeo para ustedes de enseñanza musical un vídeo corto vamos a enseñarles unas notas altísimas agudas en el clarinete que muy pocos conocen ya les enseñado varias posiciones auxiliares voy a seguir con esos tutoriales claro que sí pero ahorita vamos a enseñarles unas notas que no aparecen en lo que no aparecen ahí en los en los métodos que estudiamos normalmente entonces a veces queremos subir y es bueno pues aprender también todas estas notas verdad porque pues nos ayudan y demuestran de que verdaderamente vamos avanzando y vamos progresando en este en este instrumento verdad vamos aprendiendo la nota la y si pero agudo altísimo o sea ya sabemos que el live o sea la sí la sí ok entonces como como ganamos esta nota que esa nota la vamos a agarrar la pero con agarrándole con el deo meñique la llavecita esta como si fuera el re sostenido verdad entonces sería así para que nos salga más afinada y la otra entonces él sí sería como si fuera como si fuera el mí pero levantamos el deo no sé si ya yo creo que de esta clase no no me acuerdo pero al igual pues necesito recordarles a todos para que sigan este ya luego voy a enseñarles los semitonos lo que son la la sostenido si si bemol y así sucesivamente ok entonces viene viene la o sea esta llavecita la dejamos porque esta llave es para afinar más la nota para que la nota salga más afinada ok 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 otra vez es el mismo la este pero en la octava ah es el mismo la y la nota si agudísimo agudo sobre agudo ok ahí estamos en un próximo tutorial un vídeo corto pero muy interesante bendiciones